Ok, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Juana Ortiz Hernández ¿Y de dónde vienes? Vengo de Brooklyn, New York, soy dominicana Ok, dime, ¿qué buscabas? ¿Qué pasaba contigo? Bueno, había tratado a diferentes dentistas y nunca había podido conseguir lo que en verdad yo quería ver en mi cara mi dentadura Un día en el internet buscando vi a Dr. Goldberg y me impresionó mucho Todos los comentarios que hacían las personas acerca de cómo le había salido su trabajo Y mientras yo más leía, más me entusiasmaba con lo que yo leía, porque era todo muy bueno Entonces decidí llamar un día y hacer una cita Y no me arrepiento, todo me ha salido como yo esperaba ¿Cómo fue el proceso de principio a fin? Desde el día que llegaste Desde el día que llegué, amazing Eso es una cosa de que tú llegas a la puerta de oficina El recibimiento es que tú te sientes mejor que en tu casa Todas las personas que trabajan aquí son tan amables Que tú te olvidas que vienen a un proceso mental Por el trato tan cordial que te dan Muy buenos ¿Cómo te sientes después del tratamiento? Muy bien ¿Fue lo que esperabas? No, no hay mucha espera Pero no dolor de ninguna clase Yo no sé si todo el mundo es igual Pero a mí no me ha dolido nada Yo estoy mejor que como vino porque ahora estoy con mis dientes ¿Tu satisfacción con los dientes? ¿Cómo tú lo expresarías? Bien, completamente cómoda Estoy capaz de salir de ponerlo y estoy bien No, nada Me siento muy natural Muy bien Ok Fueron solo dos días, ¿verdad? De que estuviste aquí Sí, vine ayer Estamos a las 8 de la mañana Todo el proceso Tú sabes lo que yo quería La investigación tratando Salimos como a las 5 Vinimos hoy como a las A las 4, a las 3 Y ya estoy lista para irme Y muy contenta Ok ¿Y tú lo recomendarías a otras personas? A todo el mundo que yo conozco Porque él se empeña en que todo esté perfecto No es que un doctor que va a poner a otro Hacerle trabajo, no Él hizo mis implantes Todo Y todo bien Ok Muchas gracias Gracias a todos Ustedes muy amables Todos Gracias 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 Gracias